Al paraíso de la Riviera Maya, está por llegar un huracán familiar. Gonzalo es el papá. Carmen, su mujer chilena. Ningún huracán nos va a cagar la vacación. Sus hijos, Maca. Resulta que le gustan las chicas. De cualquier manera, si lo vas a hacer, me pides un contorno. Camina, ella prefiere vivir en otro mundo. ¿Tragiste moto en el avión? Y Andrés. Papá, no soy gay. Los secretos de esta familia saldrán a flote cuando se topen con... Esta cubanaza. A este galán francés. Estoy ligando a una chilena, güey. ¡Por amor! Y a estas dos ardientes chicas. Cine Latino presenta... A Jesús Ochoa, Marta Higareda, Ana Cerradilla, Jaime Camil, Maya Zapata y el resto de esta familia en... ¡Crisis! ¡Crisis! All Inclusive. Estreno en Domingo Estelar. Domingo 25 de noviembre a las 11 pm 8 pacífico. Por Cine Latino.